escala de do mayor a una octava con arpegio para practicar esta escala con el arpegio vamos a tapar todos los orificios de la flauta desde el 0 hasta el 7 aquí tenemos el do grave y comenzamos a destapar cada orificio hasta que lleguemos al sonido do de la siguiente octava que es tapando el orificio 0 y el 2 luego nos regresamos haciendo si, la, sol, fa, mi, re y llegamos nuevamente al do grave ahora para hacer el arpegio partimos desde el do grave, saltamos al mi, luego al sonido sol y ahora damos un gran salto al do medio, me regreso al sol, luego el mi y termino en el do grave si practicas frecuentemente vas a lograr agilidad e igualdad en cada uno de los sonidos por ejemplo